Oye, ¿vos puedes cuentarnos esta noche pidiendo a ver esta cuenta? ¿Le ha dado mucho de que hablan? No, no sé si puede dar mucho de que hablan, pero déjenme verla para dar una opinión. Yo espero que esté divertida. ¿El precio de la fama? ¿Cuál ha sido el precio que te pago justamente por estar en esta fama que te han hecho? Yo tengo 40 años trabajando, entonces si tengo algún tipo de fama es resultado de mi trabajo. Pero a mí la fama ni la busco, ni la necesito, ni la quiero, porque yo lo que quiero es ser reportero nada más. Entonces si tengo algún tipo de fama es como resultado de lo que hago. Obviamente, el ser reportero, el estar de este lado. El estar de este lado de la fama del reportero. Tú has tenido que hacer dichas preguntas incómodas para los artistas. Obviamente, Alfredo Adame es el tema, ¿no? Que ayer subió el video, que lo arrestaron por seis horas. ¿Estás conforme con esas horas de arresto que le dieron? Ya. No depende de mí, depende de un juez de control. Yo creo que fue muy poco para los hijos que tiene este cuate, ¿no? Pero eso se acumula. Y sí, a ver, no serán más y más y más. Y es el futuro que le depara el destino a una persona como Adame, ¿no? Nada más es o la cárcel o la muerte. Oye, Gustavo, pero justamente en este punto, ¿tú qué opinas de que hoy en día los comunicadores se tengan que estar agrediendo entre artistas, comunicadores, comunicadores y artistas? ¿Hoy en día se tengan que agredir justamente entre comunicadores y artistas para estar siempre vigentes? Sí, mira, yo tengo cuatro programas, cuatro programas, entonces yo no necesito, con todo respeto, de agredir a nadie para estar vigentes. Yo, por mi trabajo, estoy muy vigente porque estoy seis horas diarias al aire, todo yo lo necesito, con todo respeto. Cada quien, un desempleado como Adame, sí necesita meterle la madre a la gente. Sí, pero yo sé que esto no viene de ahorita, viene del 2022, que comenzó esto con la tradición de verbales para tu mamá, ¿no? Para ti. Mira, ahí están grabados todos los insultos, los improperios, yo le mandé a decir, Adame, mamá es una señora ya grande, tenía 85 años, mamá en la calle, entonces, dice, eso me vale madre a mí, porque entonces, él es lo que hacía antes, o sea, una persona que su familia no lo quiere, sus hijos lo desconocen, sus esposas lo vomitan, entonces, el medio no lo contrata, no tiene trabajo, o sea, el único lugar donde lo pueden contratar es de farsante, de farol. Entonces, para hacer eso, está muy bien, para que se meta a una pista del lodo a pelear, va a ensuciar el lodo. Oye, Gustavo, y ahora tú no manejas precisamente tanto trabajo, porque me cae a punto, tienes cuatro programas, aparte de estación ejecutiva, ¿cómo divides tu tiempo también ahora, pues con la familia, que también es importante? No, bueno, obviamente mi familia es mi prioridad, ¿no? Pero también mi familia entiende, también mi familia entiende que tengo que trabajar, y ellos son muy respetuosos para eso. Gustavo, y nos cambian un poquito de tema, ¿cómo va el caso Mayer, que también por allá hay una demanda? Es otro, es otro, es otro, que da esta risa, porque su abogado, el madreador de policías, va y le cuenta una mentira, entonces, es que él va ganando, vamos a esperar, o sea, vamos a esperar, a ver quién termina, nada más le quiero recordar a Mayer, que el que me demandó, fue él, al mismo yo, a él, o sea, mi denuncia, fue en respuesta a las trazas que él hace, porque presentó papeles apócrifos, notarios falsos, o sea, una bola de mentiras, pero una tras otra, entonces, porque mi abogado, Alonso Leceiro, y yo lo quise, fue responder a los primeros ataques de Mayer, pero, pobre Mayer, dice que, que yo estoy obsesionado con él, nomás le recuerdo al señor, el que me ha demandado dos veces, es él a mí, no yo a él, o sea, y nomás le quiero recordar que el que tiene broncas, con los de Garibaldi es él, con los de los suros para mujeres es él, con los de la obra 7 es él, o sea, con los, con los suros para la política es él, el que tiene broncas en todos lados es él, o sea, te voy a revisarse en serio, la cabeza, antes de hablar, y ya lo voy. Jorge, la fama, si te ha tocado pagar un precio muy fuerte, porque, pues, te ha tocado muchas demandas, muchísimos, digo, le has ganado también a varios. Yo creo que la libertad de expresión no tiene precio, lo que me cuesta, decir la verdad. Y ahora, ya por último, que te fuiste a Telemundo, por ahí, sabemos. Hoy, mañana, Telemundo, de invitado. Mañana voy de invitado a Telemundo a un programa. Pero no, no te integras también a las filas de Telemundo que estés en el canal. Pero mañana voy a Telemundo de invitado. Pues, es que todavía no, todavía no, todavía no lo sé. Muchas gracias. Gracias, gracias.